Recuperado, aliviado, ayudando a muchísima gente. Ustedes se dan cuenta, las clases, los pacientes que tiene mi hermano en su centro de rehabilitación, tiene más de 250 personas, la mayoría no paga. Ayudando, a eso me dedico también yo, a tratar de ayudar, de salvar las vidas que más se pueda. Y ahora un pinche pendejo como este, quitarle la vida así nada más porque sí, pero esto no va a caer impune. ¿Ya hablaste con el gobernador de acá de Sinaloa? No, no he hablado con el gobernador, no he recibido ninguna llamada de parte del gobierno. Se han hecho pendejos también yo creo, no sé qué es lo que está pasando, pero yo tengo que atorpor mi forma momentánea. ¿Van a poner el anuncio a ustedes, Julio? La denuncia ya está, ayer se hizo toda la evaluación y todo. Y se han hecho pendejos, ¿me entiendes? Entonces, pues yo voy a tener que atorpor mi propia, por el gobierno. ¿De qué manera, Julio, actúas? No, no, no. ¿Seguridad, tu seguridad, todo eso? Sí, claro, mi seguridad y todo eso, ¿me entiendes? Y vamos a tratar de que esto se clarezca. Yo les prometo que esto no va a caer impune. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Además, no lo juro, chingo, mi madre. Gracias.